Música Prepárese a conocer avances en el estudio precursor o de los elementos precursores del cáncer del cuello uterino, entre otras cosas. Estamos con el doctor Yasser Sulcahuaman, jefe de la Unidad de Genética y Biología Molecular del INEM. Preste atención a lo que nos va a decir el doctor Yasser Sulcahuaman. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Es posible que se pueda pronosticar en un estadio muy temprano el cáncer del cuello uterino o detectar? Sí, en este momento sí, en nuestro país es posible hacerlo. ¿Cómo es eso? Es una muestra de las personas que decidan hacerse este estudio. La muestra nos toma 3, 5 minutos. Es como una muestra del Papa Nicolau. Y luego de 24 a 48 horas podríamos saber con 10 o 20 años de anticipación quiénes tienen riesgo de desarrollar cáncer porque es posible detectar el virus causante del cáncer. ¿10 o 20 años de anticipación? Exacto. ¿Suena a ciencia ficción esto? ¿Suena a película? Es una realidad. Y es una realidad completa. Ya es una realidad completa. En otras palabras, la persona, la mujer en este caso, que decide hacerse este análisis no es porque se sienta mal ni nada parecido. No, no. Es porque quiere prever una situación. Exacto. Por ejemplo, si su mamá tuvo o si su abuela tuvo, debería hacerse este análisis. Sí. En general debería hacérselo todo el mundo. Exacto. A mí me parece muy interesante lo que usted pone ahora a discutir porque, por un lado, en el cáncer de cuello uterino sabemos que el virus está presente 5 o 10 años antes del cáncer, el virus, para el cáncer de cuello uterino. Correcto. Y en el otro grupo que menciona usted, en el caso de antecedentes familiares, por ejemplo, si la mamá ha tenido cáncer de seno, la hija cáncer de seno, puedo predecir el riesgo de la nieta de desarrollar cáncer, que sería en este caso 60 o 80%. Es un factor de riesgo, pues. Es un factor de riesgo. Importantísimo. Exacto. Y lo mejor es que podemos actuar. O sea, no tenemos... ¿Cuándo le vamos a dar importancia de una buena vez a la biología y a la genética? Porque todavía nos consolamos diciendo, si no tomas trago no te va a pasar tal cosa. Perdón, doctor, yo no tomo, pero todos mis abuelos y todo el mundo tenía el hígado perforado. ¿Qué puedo hacer? Exacto. No depende de mí, ¿no? No. No depende de mí. No, no. El virus, entonces, ¿este virus existe en nuestro organismo? Este virus... ¿Desde que nacemos? No. 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 Este virus se presenta generalmente con el inicio de la vida sexual. Ok, correcto. Muy bien. Entonces, cuando una persona inicia su vida sexual, tiene una alta probabilidad de contraer este virus. Por eso es que se relaciona la edad temprana de relaciones sexuales con la vida sexual. La mayor probabilidad de tener cáncer. Absolutamente. Cuanto más años tengo de relaciones sexuales y más temprano, más posibilidades. Exacto. Esa es estadística pura, digamos. Sí. Y esto ya está demostrado. Entonces, si una persona inicia su vida sexual, es muy, muy importante que a la par del inicio de esta vida sexual se tengan que hacer los controles del virus. Este virus tiene diferentes genotipos. Unos son capaces de producir cáncer y otros simplemente producen verrugas. Eso lo pueden detectar ustedes en un momento inicial. Exacto. Cuando el virus todavía es un infante. Sí. Ni siquiera adolescente. No. No digamos ya un adulto relegido y maldito. No. Para nada. Eso se puede hacer. Sí. En otras palabras, lo que usted nos está diciendo es que dentro de pocos años eso va a ser tan natural como la vacuna contra la polio, por ejemplo, hoy día. Sí. Prácticamente. Sí. Esto es una realidad en nuestro país hoy. Exactamente. Hoy. O sea, hoy lo podemos hacer. Hoy se puede hacer. Sí. Lo recomendable es que lo hagan todas las chicas, digamos. Sí. Todas las personas que inicien su vida sexual deberían hacerse este test. ¿Hay alguna edad adecuada para eso? ¿Depende un poco de la edad? Generalmente, cuando uno ya empieza a ver en términos de poblaciones, la edad más recomendada para iniciar estos test de PBH sería entre los 25 y 30 años. De acuerdo. Pero eso es cuando yo hablo de la población en general como política de salud en la cual uno tenga que hacer. Pero si uno decide como individuo o como persona, la indicación es, luego de iniciar la vida sexual, es importante hacer este test. Porque si yo detecto el virus, significa que tengo un plazo de 5 o 10 años para el manejo adecuado, el manejo conveniente antes de que yo desarrolle cáncer. ¿Cómo se hace este análisis? Este análisis se toma una muestra de secreción vaginal como es para el Papa Nicolau o para cualquier otro análisis, no tiene dolor, se toma en 3 a 5 minutos. Luego, lo que nosotros hacemos es, en el laboratorio, hacer la extracción de ADN y vemos si el ADN viral está o no. La sensibilidad, los límites de detección. Si yo encuentro una copia del virus, con el equipo lo puedo detectar en 10.000 a 100.000 células. Entonces, esto supera la sensibilidad de otros métodos en el tema de la detección. Incluso, ese solo virus, cuando ya está presente, lo que va a hacer con el paso del tiempo es replicarse. Como 10, como 100, como 1.000. Imagínese usted, en 10 años, ¿cuánto se va a multiplicar? La multiplicación de la especie, la ley de la evolución típica. O sea, absolutamente. Y se multiplica de tal manera que toma el control de la célula que lo está hospedando. Absolutamente. Y de ahí esta célula se convierte en una célula egoísta. Sí. El cáncer es eso, es una célula egoísta que es capaz de tomar todo lo que es de él y lo que no es de él, invade completamente y no contenta con quedarse en el cuello del útero, es capaz de invadir otros tejidos que están lejos del útero, lo que nosotros llamamos metástasis. La famosa metástasis. Y finalmente producir cáncer. Que en algunos casos puede ser muy rápida. Sí. Y claro, hay lugares típicos para que la metástasis se aloje, digamos, ¿no? Sí. Estas células malditas encuentran un hábitat más adecuado en algunos órganos. En este momento, ¿cuánto cuesta esto, doctor? En el instituto nosotros tenemos un costo de 97 soles. 97 soles. Si analizamos lo que le costaría a una persona tratarse un cáncer ya desarrollado, con lo que le costaría hacerse esta prueba en este momento, es decir, nadie puede dudar ni un segundo en que esto debería ser una política de salud pública, oiga. Sí. Prácticamente obligatoria. Así debería ser. Si es posible con un ejército obligando a las personas. Claro, la gente que dice, no, hay que respetar la libertad. Perdón. Hay que respetar la libertad hasta cierto punto, porque yo puedo respetar mi libertad, pero si mi libertad afecta a otros, a terceros, ya la cosa se complica un poco más. Claro, porque en el caso del cáncer, afecta a una mujer. Generalmente el cáncer se presenta entre los 30 y 40 años de edad, y es una mujer que es una madre, es una hermana, tiene hijos a quienes educar, a quienes enseñar un camino de vida. Imagínese, le da cáncer, la mamá desesperada, tiene que luchar por su tratamiento, los hijos todavía tiernos, no saben a qué acogerse, no pueden contribuir para lograr la salud de la mamá. Y en este caso, este test genético de 95 soles podría evitar esta situación. ¿Con qué aparatos trabajan ustedes para esta descripción del ADN de este demonio diminuto que tenemos ahí? Nosotros contamos con un equipo de PCR que es capaz de detectar fragmentos pequeños del virus. ¿PCR qué significa? Significa reacción en cadena de polimerasa. Lo que nosotros hacemos al tomar una muestra de secreción vaginal es que obtenemos ADN humano y ADN del virus si es que está presente. Entonces, como nos interesa a nosotros el ADN del virus, lo que hacemos es sacarle copias dentro del laboratorio para alcanzar un nivel que nos permita a nosotros visualmente ver la presencia del ADN. Porque a nuestros ojos, sin la ayuda de este método de PCR, no lo podemos ver. Entonces, lo que hacemos es tomar el ADN de esta muestra de secreción vaginal, amplificarlo el número de veces que sea necesario para observarlo a través de nuestros ojos. También tenemos ahora otra tecnología que es el PCR en tiempo real que reemplaza el ojo humano por un tipo de sensor de radiación láser. Y esto aumenta, si nosotros podíamos detectar cada mil a diez mil, en este caso podríamos hasta cien mil en un millón de sensibilidad, mucho más que el ojo humano. Entonces, estamos desarrollando esta tecnología en nuestro país, en nuestro hospital. Y hoy tenemos la capacidad de hacer esta detección. El INEM cuenta no solo con el Laboratorio de Genética y Biología Molecular, sino también con el servicio de control y detección de cáncer temprano. Hay una unidad que se dedica específicamente a estos planes de prevención. Y hoy estamos llevando a cabo dos pruebas mucho más grandes para poblaciones que están en riesgo. La persona que está escuchando el programa o está viendo el programa y quiere acceder a este servicio, ¿qué es lo que debe hacer? Debe dirigirse al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Nosotros le vamos a dar ahí las indicaciones para que su ginecólogo o su obstetriz le tome la muestra. La muestra es una muestra bien, bien sencilla. No es nada complicado. Es mucho más sencillo que el Papa Nicolau. Porque aquí, para nosotros, si obtuviésemos cinco o diez células, es suficiente para poder dar por válido este estudio. ¿Cuándo voy a poder ir yo al INE o a algún organismo similar, digamos, que todavía no existe, y decir, doctor, por favor, hágame todos los chequeos necesarios. Quiero saber de qué voy a morir y cuándo, para yo poder planificar mi vida. Yo sé que a mucha gente que yo le digo esta cosa, me dice, pero ¿cómo puedes decir eso? Como si uno se muere, como si uno se muriese por hablar, ¿no? Yo creo que vamos a llegar a eso. ¿Estamos en camino de eso? Hoy estamos en camino. Estamos en camino. Hemos avanzado bastante. La genética nos ha permitido entender muchas características que nosotros desconocíamos y pensábamos que era parte del azar. Sí, parte del azar, o que eran cosas de la sociedad, de las costumbres, de la cultura, de no sé qué. Y que no se podían predecir. Por ejemplo, si uno tiene una alteración genética en uno de estos genes que se conoce como BRCA1 o BRCA2, yo puedo predecir mi probabilidad de desarrollar cáncer y podría decir que voy a tener cáncer con una certeza del 80% y probablemente esto va a ocurrir a los 40 años. A los 40 años. Si yo tuviese, por ejemplo, una mutación en otro gen que tiene que ver con cáncer de colon, yo tengo una certeza del 99% que antes de los 45 años voy a tener cáncer. Y si no me hago el control, es decir, a los 30, 35, 40, a los 45 probablemente yo no esté aquí porque tengo este gen que aumenta mi probabilidad de desarrollar cáncer. Porque a pesar de que escuché en un programa de televisión que esto se podía hacer, yo dije, están hablando pavadas porque esto es una cosa que nadie puede detectar. Que solamente Dios en su infinita sabiduría podrá discernir qué es lo que ocurre. Y no es así, porque ya lo podemos saber. Sí, hoy tenemos estas herramientas. Sobre todo en los casos más específicos y concretos es cuando existen antecedentes familiares es que podemos hacer estas predicciones. Y estos antecedentes familiares están en 5 a 30% de los casos de cáncer. Entonces, para este 5 a 30% tenemos este avance hoy que lo podemos usar en nuestro país. Quizás el otro 70% todavía tenga que esperar un poco más, pero ya tenemos información. Pero ese 30 ya es bastante. Ya es bastante. Con relación a lo que teníamos hasta hace poco, que es donde pensábamos que todo era fatalidad, que todo era azar. O si no, le adjudicábamos nuestros males a ciertas conductas. Exacto. Y pensábamos que estábamos enfermos o teníamos cáncer porque éramos pecadores o cosas así. Sí, eso se pensaba. Incluso se hablaba de las maldiciones, porque decía, te maldigo siete generaciones. Y es que en realidad era que el gen se podía transmitir de una generación a la siguiente y a la siguiente. Y es no por la maldición, sino porque este marcador genético estaba presente incrementando el riesgo de cáncer. El marcador genético, ese es el término. Ese es el término para referirse a una mutación que aumenta el riesgo de cáncer. Bueno, con las grandes epidemias y las grandes enfermedades de la humanidad ha ocurrido un poquito eso. Por ejemplo, la tuberculosis. Cuando la tuberculosis comienza a asolar la Europa industrial, de la revolución industrial, se dice, no, eso es por exceso de actividad sexual. No, eso es por falta de actividad sexual. No, eso es por exceso de humedad. No, eso es por... etcétera, etcétera. Hasta que un día aparece el maldito bicho de este señor Koch. Koch. Y se acabaron todas las teorías de tipo... Exacto. ¿Usted recuerda qué pasaba cuando uno tenía un ser? Ah, estrés. Ah, te has peleado con tu mujer. Ah, no sé qué. Momentito. Hay otro bicho que es el responsable de esta cuestión. Claro. Es el helicobacter en este caso. Exactamente. Y hoy ya sabemos también su comportamiento. Hoy ya sabemos cómo funciona. Sabemos cómo se comporta, cómo se le combate, cómo se le pone en huelga de hambre al bicho para que se muera de una vez si fuera posible. O por lo menos, aunque estos bichos no mueren nunca, doctor. Se debilitan, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también están en el medio ambiente. Entonces yo me puedo curar y si cojo una manzana que no está debidamente tratada, puedo volver a ingresar este bicho, esta bacteria. Y entonces se vuelve a colonizar y se vuelve a presentar el mismo problema. Y es un problema muy difícil de manejar. Estas cosas que yo le llamo bichos, ¿tienen cerebro? Ah, no. No está descrito. No tienen cerebro. Nosotros somos un organismo que lo podríamos definir como multicelular. Y nos permite agrupar diferentes tipos de células con funciones definidas, ¿no? Y una de esas funciones que tienen que ver con el cerebro, en el caso de los humanos, es la mente. Entonces, si nosotros tenemos esta función que nos permite elaborar pensamientos, sostener una conversación y todo, es porque nuestro cerebro desarrolla esa actividad gracias a la interacción de miles de millones de neuronas. De neuronas. Situación que no está presente en las bacterias porque estas no tienen cerebro. Es la unidad mínima de vida que existe, ¿no? Después de las bacterias estarían los virus que están entre lo que es el límite entre los seres inertes y los seres vivos, ¿no? ¿El virus? El virus. El virus. El virus solo está vivo mientras está en un organismo hospedero, como podría ser el ser humano. El ser humano, claro. En cambio, la bacteria puede tener vida independiente de su hospedero. Y cuando el virus está fuera de un organismo vivo, se comporta como si fuese una piedra que no tiene vida. Inerte, exacto. ¿Por qué está usted en esto, doctor? Estoy muy interesado en aplicar los conocimientos que hoy se tienen y que pueden salvar muchas vidas. Hay muchas cosas que nosotros aquí en Perú hemos desarrollado y que tenemos ya la oportunidad de empezar a aplicar. Esto no hubiese sido posible si no es gracias al apoyo de la Fundación Peruana de Cáncer. La Fundación a nosotros nos brinda apoyo tanto para capacitación como también apoyo para el desarrollo de diferentes proyectos de investigación. Y este es justamente uno de estos proyectos. Absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante. Y de una utilidad social, pero básica. Sí, porque hace mucho tiempo yo tuve oportunidad de trabajar en la altura de Apurímac con poblaciones que son excluidas. Entonces, estas poblaciones, por ejemplo, no tienen acceso a los servicios de salud. Y hablar con ellos del tema de cáncer y lograr tomarles una muestra es prácticamente un reto. Y cuando uno lograba hacerlo, muchas veces la muestra no se podía conservar adecuadamente porque para encontrar a esta población habíamos caminado 20, 40 kilómetros y entonces la muestra se degradaba, llegaba en malas condiciones. Espectacular. Pero con este método tomamos la muestra y lo podríamos almacenar por 5, 10, 20, 30 días. Esa es la gran diferencia. No se altera su calidad y lo que es más importante, que nosotros no tenemos que hacer controles anuales. Podríamos hacer controles cada 3 o hasta cada 5 años en los casos en los cuales no se encuentra el virus. Entonces, esto va a cambiar mucho nuestra realidad sobre cáncer. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Así usted es muy amable. Le agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos ahora a unos brevísimos mensajes y regreso con Pedro Morillas, autor de un libro que se llama País Combi, cuya carátula casi, casi lo dice todo. No estamos en el mejor de los mundos, aunque a veces pensamos que sí con cosas como la que nos cuenta el doctor Yacerzul Caguamá, pero que se deben en gran parte al esfuerzo más o menos heroico de alguna gente. Pedro Morillas es un gran pesimista. Con este libro está destruyendo el poco cerebro que nos queda a los peruanos. Yo les voy a leer solamente los títulos de algunos capítulos del libro y ya van a ver ustedes de qué trata este libro llamado País Combi. Volvemos.